Música Yo no puedo decir que conozco toda Colombia, pero si he viajado bastante por diferentes regiones Conozco la costa, conozco región insular, conozco eje cafetero, conozco Antioquia Y por supuesto los santanderes, que yo lo considero como mi segunda patria ¿Cómo en un país tan pequeño puede haber tanta variedad de gente, de razas, de costumbres, de paisajes, de gastronomías, de culturas? Porque en Rusia todo es enorme Lo que me sorprende más que todo en Colombia es su riqueza de paisajes, de climas y también de costumbres Cómo la gente va diferenciando de un región al otro Música